Desde las graderías, los corazones te aclaman por la magia de tus pasos. Salvadoreño de raíz, gitano de corazón. De El Salvador hiciste un gran estadio con la magia que tu nombre perpetuó. La patria azul y blanco espera el primer acto del humilde encantador que con un simple toquecito, como en los cuentos de hadas, saca su culebra macheteada, hace levitar el balón, las esperanzas y el gigante corazón de la noble afición. Desde el pulgarcito de América, hasta la península ibérica, desde el coloso de Montserrat, hasta el Santiago Bernabéu, paseaste tu gambeta. Con tu apresa y señorío, delitando multitudes que aplaudían sin parar. El encanto y la magia de tu fútbol, que a los rivales hacía gobernar. Llenando de alegría y esperanza, el corazón de tu noble afición. Eres mágico, mágico, mágico. Orgullo de esta tierra que te vio nacer. Mánico, por siempre, mánico. Orgullo de mi patria el salvador. Eres mágico, mágico, mágico. Orgullo de mi patria el salvador. Navegantes gallegos, probadores santanejos, portas catalanes. O Quijotes, Juscatlecos, sábadoleños y andaluces. Aplaudimos tu esplendor. Y quienes a todas luces te gritamos mataor. Tu leyenda siempre vive a lo mágico ancestral. Si escucha en todo Cádiz, resuena en Cuscatlán. O buen mito de un mágico gitano. Pastaneco, catitano. O gallardo, cuscatleco. Eres mágico, mágico, mágico. Orgullo de esta tierra que te vio nacer. Mánico, por siempre, mágico. Orgullo de mi patria el salvador. Eres mágico, mágico, mágico. Orgullo de esta tierra que te vio nacer. Mánico, por siempre, mágico. Orgullo de mi patria el salvador. El salvador. Orgullo de mi patria el salvador. Me han dicho que el amarillo está maldito a los artistas y es de color sin embargo que gloria bendita para los cabizados que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones de amarillo se pinta la cara amarillos son sus corazones han dado su vida y su calanta siguiendo donde haga falta al cabine de sus amores bendito sea lo que llena de esperanza nada rincón, nada escalón que pica arranca sin importarles que nunca vayan a ser campeones han conseguido el respeto de toda España por estos colores por eso viva mi cari, viva el noctadista, viva el suco por eso viva mi cari, viva el noctadista, viva el noctadista y y y y y ¡Suscríbete! 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 At least just a little more action En la ciudad de Los Ángeles, pues sí, por ahí se me empezó a decir mago Ahora, estando en España, sí, ahí sí se me cambió lo de mago a mágico Porque se me dio una ligera explicación en la que mago es el que hace la magia Y que ellos me decían mágico porque era lo que el mago hacía Gracias por ver el video